El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacón o descalza, llueva lo que llueva a distancia Iré atrasar allá mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Que pa' donde se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada un pez y tal vez que a mano se te ve Vaya por mi corazón, son, son, son A mí no quitan el tapón, que nada es fácil en mí Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Te lo digo que yo que tú es pa' ti, anda vacilareta Que siga y siga la fiesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Síguele los pasos a Sergio York Que se sigue, se me inventa Los salsa y allá El número número uno Ay, actitud positiva Yo soy la india, no te detengas El que busca y encuentra Yo tengo la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quieres La que quieres puede Digo yo, santo que no me quieras Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo, te prendo velas Digo yo, con tal que de mí te alejes Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre Ay, yo te rezo lo que quieras Un alabao, pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Y alabao, y alabao ¡Oh! ¡Oh! Un alabao, pa' que me quiera Un alabao, pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Alabao, eh, 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 eh Alabao, eh, 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 eh Si tú me quieres pa' dentro Si tú me quieres pa' fuera Si tú me quieres pa' afuera otra vez Alabao, eh, 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 eh Alabao, eh, 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 eh Si tú me quieres, veinte otra vez Un alabao, pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Quisiera que me dieras la oportunidad De hacerte tan mía Hacerte tan feliz Como lo hacen los demás Por las personas que amas Como yo te amo a ti Si me dejas entrar en tu vida Te haré tan feliz Quisiera que me dieras la llave De tu corazón Quisiera que me dieras la llave Y ser ese pirata Que robe tu amor Quisiera, quisiera, quisiera En tus aguas navegar Y descubrir el beso escondido Que tiene tu mar Pirata de amor Pirata de tus besos Permíteme descubrir Lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Si me dejas entrar en tu vida Si me dejas entrar en tu vida Navegar en tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Pirata de tus besos Soy tu pirata Tu pirata Déjame robar que un beso Pirata de amor Pirata de tus besos Navegando en los siete mares Con nuestro amor intenso Pirata de amor Soy yo Pirata de tus besos Soy pirata Soy pirata Pirata de tu amor Yo soy Pirata Pirata de amor Pirata Soy tu pirata Pirata de amor El que te llena de amor Pirata El que te da cariño Pirata de amor Y ese hombre soy yo Yo he cantado por cuatro generaciones Escuchando los rumores Que mi salsa va a morir He visto Como nacen otros ritmos Y siempre pasa lo mismo Pues mi salsa sigue aquí Cambiaron los tiempos Los escenarios La televisión La radio Ya todo sobreviví Vi nacer la magarena Y la vi cuando murió La lámpara causó euforia Luego desapareció La tata no es una moda Esto es alma y corazón Yo llevo cuarenta y cinco Y sigo con el mismo son Yo llevo cuarenta y cinco Y sigo con el mismo son Mi salsa no es una moda Esto es alma y corazón Yo llevo cuarenta y cinco Y sigo con el mismo son He viajado en mundo estero Desde el África a Japón, señor Yo llevo cuarenta y cinco Y sigo con el mismo son Yo vi pasar la magarena Mientras comaba mi sopa de caracol Yo llevo cuarenta y cinco Y sigo con el mismo son Intento el señor sereno Pero nunca me cañó ¡Oyeme! La cosa no es como antes ¡Yo! ¡Ainamos! Son cuarenta y cinco Con mi son Cuatro décadas y media Son cuarenta y cinco Con mi son Y no he perdido el sabor Con mi son Allá en el sesenta y seis Con mi son Esta historia comenzó Con mi son Hice mi revelación Son Ya llegó el 2014 Son Y sigo con mi canción Son Porque tengo su cariño Son Y la bendición de Dios Son cuarenta y cinco Con mi son Y para ustedes Soy Miranda Son cuarenta y cinco Con mi son Un humilde servidor Te va a abrir A comer ¡Ay, bonita! Cinco décadas Saludos A los cincuenta años El chinito Tiene que comer Todos los fritos De Puerto Rico De la época de los sesenta Y de los setenta Les cuento yo 1962 Fue que el gran combo Se formó Por allá por Inglaterra Nacieron los Rolling Stones A John Kennedy Lo asesinaron Y a Mandela Lo encarcelaron Muere Marilyn Monroe Neil Armstrong Llegó a la luna Nixon y el caso Watergate Brima la película Star Wars Nace el primer Bebé en provecho Y se inaugura Disney World Muchos de ustedes No lo vivieron Pero el gran combo Estaba ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Que el gran combo está la fiesta Celebrando los cincuenta ¡Ahí! Lo dice Rafael Y lo dice la mala Yo repito Aquí no ha pasado nada Que el gran combo está la fiesta Celebrando los cincuenta ¡Ahí! A nombre del gran combo le damos la gracia Celebrando los cincuenta ¡Ahí! Pero que canten todo lo que aquí se sienta Celebrando los cincuenta ¡Ahí! Que celebre el pueblo y todo el planeta Celebrando los cincuenta ¡Ahí! Y para que se lo metan en los sesos ¡Vamos a seguir dando candela!